¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Cube World de Single Player con mi personaje de Marielita y tú, 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 tú. ¿Cómo estás, Lluvia? ¿Cómo estás? ¿Y a dónde nos quedamos? Este, estábamos tratando de conquistar el mundo como Pinky y Cerebro. Si saben quién es Pinky y Cerebro, ustedes son geniales. Ok, ¿quiénes? Ok, ¿son malos? Creo que no es una buena idea. Lluvia, corre, corre, Lluvia, corre, corre, Lluvia, corre, Lluvia, corre. A ver, ¿esos son buenos o malos? También son malos, ok. Todo el mundo es malo aquí, ¿por qué? Ok, este, vamos a tratar de encontrar las mascotas. A ver, ¿cuáles eran las mascotas que nos faltaban? Ya se me olvidó cuál. A ver, tenemos lo que es que Softice. Softice, busca Softice, Marielita. Busca el Softice en tu super mega wiki de comida de mascotas. Es para un pingüino, ¿es cierto? Y este era para Ginger Dardly, para un perico. Ok. Un pingüino y un perico. Perfecto. Pingüino y un perico. Un pingüino y un perico. Un pingüino y un perico. ¿Qué es la persona que está allá? Un perico y un pingüino. Un perico y un pingüino. Tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu. Un perico y un pingüino. Un perico y un pingüino. ¿Usted es bueno o es malo? Un perico o un pingüino. Es humano, es humano. Él es malo, él es malo. Prepárate, para. ¿Por qué? ¿Está? ¿The fuck? ¿Está huyendo de mí? No, no lo está huyendo de mí. No está huyendo de mí. Pégale, pégale, pégale. Lluvia, lluvia. Gracias, lluvia. Ayúdamelo. Digo, digo, digo lluvia, digo. Pégale. Vientos, lluvia. Ups. No sé cuántas veces le piqué. Creo que le piqué dos veces a mi super poción. Damn it, damn it. Mueve esto. Vamos a poner estos. Poner este es más fácil equiparlo. Lluvia, pégale. Lluvia, pégale. Pégale, lluvia. Muy bien. Este, y en donde nos quedamos, me estaban diciendo también, leí en los comentarios sobre qué es lo que la hace la adapt, que al parecer te adapta el arma. Entonces, si te gusta un arma, como creo que uno de los comentarios decía, si tienes un arma que te gusta mucho y eres nivel 50 y tu arma es nivel 12, pagas con el dinero que te sueltan las quests y te adaptan la arma para que también sea nivel 50. ¡Y eso es genial! Muchas gracias, Gremlins. Ven que sí leo sus comentarios. Muchas gracias. Hola, señor Terger. ¿Cómo está, Cuchitas? Este, hmm. Ok, vamos a... A Ciudad Viridian. Vamos ya. A Ciudad Viridian. Vamos ya. Malta sea. Perdí mi reloj. Ahí está mi reloj. Creo que esos son malos. Tienen que ser malos. Hmm. Vamos a ver. Wup, wu. Wup, wu. Se me hace que tenemos que empezar a subir de nivel y porque las quests creo que ahorita no lo vamos a poder lograr con... Con este, ¿cómo se llama? Con nuestro nivel. Entonces tenemos que subir de nivel pronto, pronto. Hola, señor Nol. ¿Cómo está, señor Nol? ¿Me va a venir a atacar, señor Nol? Mi garganta me duele y se me hace que me estoy enfermando, señor Nol. ¡Uy! Venéralo. Pégale lluvia, pégale. Pégale lluvia, pégale. Pégale lluvia, pégale. ¡Y ya! Que, por cierto, ya salió la beta de Payday 2. ¡Ah! Payday 2. Quiero jugar Payday 2. Me encanta Payday. Me encanta Payday. Quiero jugar Payday, maldita sea, pero... No lo tengo. Quiero jugar la beta de Payday 2. Está disponible en Steam. Patrocinado por... No está patrocinado por... Pero si quieren conseguir Payday en Steam. Genial. Cuesta como 30 dólares, creo. Payday 2. Creen que pueda contra... Son naranjitas. Podemos intentar. Lo que dices, lluvia. Vamos a tratar de matarlos. Esto es una mala idea. 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 Pégale lluvia, pégale. Pégale lluvia, pégale. ¡Ah! Corre lluvia, corre. Cambio de opinión. Corre lluvia, corre. Ja, ja, ja. Lluvia, corre. Pégales, pégales. Con la puta del pie. ¡Un, dos, tres! No, lluvia, te mataron. No, 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 no. Corre, bríncame. Bríncame mientras te peguen. Voy a morir. Voy a morir. Morí. Maldita sea. Cuando debo de tener esa poción puesta, no la tengo. Maldita sea. Maldita sea. Ok. Lluvia, lo siento. Ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso, lluvia. Tenemos que levelear. Somos nivel tres, maldita sea. Nivel tres. Esto es subir mi nivel. Esto es horrible. Veo un mapachito por ahí. No vamos a ir contra ese mapache. Hola, ¿cómo estás, teléfono? ¿Por qué cuando, por qué cuando estoy grabando? Pon el celular en calladito. En silencio. Justo cuando estoy grabando. Justo cuando estoy grabando. Ah, muy gracia. Tu, 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 tu. No, señor mapache. Adiós, ¿cómo está? Ah, ya tenemos dos toritos. Torito. Torito. Tenemos abejorros. Quiero un pingüino. ¿Qué hace el pingüino? No sé qué hace el pingüino. A ver, de hecho, tenemos una lista. Creo que ya la megawiki de las mascotas te dice qué es lo que hace. El pingüino es Mele. O sea, que es de ataque. ¿Y qué es lo que dice? No. Futs, yes, no. ¿Qué es eso? Me dice no. ¿No qué? No te dice yes. O sea, nada más dice yes, no. Pero sí y no a qué. Mente, o sea. El pingüino lo encuentras en el Snowlands. Ah, ok. Y el perico lo encuentras en jungla de cierto lava. ¿Lean? ¡Júralo! De lava y en bosques. Hmm, tierras con lava. Hmm. Ah, ok. Muy bien. Sí, ya sé exactamente dónde está. Tenemos que encontrar diferentes biomas. Pero antes de eso tenemos que subir el nivel. ¿Cómo está? Hacia allá voy. A ciudad. Super ciudad Viridian. Vamos ya. Este señor es abejorros. ¿Cómo están, señor es abejorros? Ojalá. Nada más es uno. Ok. Ven, ven, ven. Lluvia, tráetelo para acá. Que no venga el otro. Que no venga el otro. Muy bien. Pues sí, pégale. Pégale, lluvia, pégale. Pégale, lluvia, pégale. Pégale, lluvia, pégale. Ay. Ay, sí pega bastante fuerte. Pégale, lluvia, pégale. No, lluvia. No, mata a este lluvia, maldito sea. Eso no se hace. Vientos. Vientos o lacanados. Y no me soltó nada. Genial. Como esto. Lluvia. 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 Hola, ¿cómo estás, lluvia? Creo que vamos a tener que comer otro de estos. Nom, 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 nom. No quería despertar a los dos No sabía qué eran exactamente Lo siento mucho No me ataquen por favor, gracias Dejen de seguirme Porfis, porfis, porfis Porfis, porfis No 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 funcionó mi estrategia Puedo haber salido corriendo y no lo hice Lluvia Lluvia Pégales, lluvia Lluvia Mate siquiera uno Lluvia, lluvia No pude matar ninguno, maldita sea Casi, casi Ok What the fuck, no No, no No, eso no se vale No se vale, eso es campear Lo que están haciendo es campear Acabo de spunear No, 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 no se vale Eso es campear, campear No 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 Lluvia, defiéndeme Lluvia Lluvia, no Y si trepo el árbol Me dejen En paz No Me pueden seguir atacando Maldita sea No Lluvia Lluvia, corre Lluvia, corre Corre, Lluvia, corre También pueden trepar ellos No Lluvia, corre Lluvia, corre Bueno, nada más me está siguiendo uno ¿Verdad? Si, nada más es uno Ok, perfecto No Ya, ok Ya se olvidaron de mí, creo Lluvia Lluvia, ¿qué estás haciendo, Lluvia? Ten cuidado Hay gnomos por ahí, Lluvia ¿Son buenos o son malos? Creo que son malos Sí, son malos Todo el mundo es malo aquí Maldita sea Uh, una cueva Uh Vamos a la cueva Vamos ya Aló Ustedes son buenos o malos Claro que van a ser malos Maldita sea Necesito un equipo La Liga de la Justicia O los Avengers Goli, Wiss Nomás quiero ver a ver si hay iron o algo así por el estilo No No, no hay nada Corre Salte de manera Salte No vale la pena sacrificar tu vida nuevamente, Mariel No vale la pena No sé ni que siquiera dónde estoy caminando Vamos ya Tengo que encontrar enemigos así que estén solitos Porque soy nivel 3 No puedo contra grupos de enemigos ahorita Maldita sea Vamos, Mariel Vamos, Mariel Vamos, Mariel Ok, magos No, no quiero pelear con los 3 magos Porque yo soy de cerca Yo ataco de cerquitas Yo ataco de cerquitas Eso es papilla Hola, señora Undead ¿Cómo está? Contra uno se supone que sigo de poder Lluvia, si me ayudas Lluvia, si me ayudas No me enojo De veras que no me ayudo Digo, no me enojo Así nunca vas a crecer Así nunca vas a crecer Recuerda que llegue de regreso a la ciudad ¿Qué? ¿Qué? Regresar a la ciudad ¿Qué? Bueno, tenemos más Tenemos para craftear más herramientas Hmm ¿Qué significa más room? Emerald nugget Silver cube Iron cube Wood cube No pos Pues podría ser más pociones Pero tengo que ir a comprar las malitas cosas Malita sea Pues vamos a hacer eso entonces Damn it Damn it, Shane Vamos a hacer de día primero Aunque no tiene mucho que es de día ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Qué dijo? You can rest in our end Between six o'clock in the evening And six o'clock in the morning What? O sea que con el nuevo patch Ya no puedo Me tengo que esperar Hasta que sean las seis de la tarde De entre seis de la tarde Hasta seis de la mañana Es cuando puedo resetear el día Malita sea Eso no se vale Malita es patch ¿Por qué patch? Sí, que por cierto Ya tuvo un patch Entonces Malita sea Ve todos los animalillos Un terrier Un gato Un cerdito Un lassi Que es un coli realmente Otro ship Una vejía Malita sea ¿Por qué tienen que ser los patch así? Vamos ya Ok ¿Dónde está la tienda? Tengo que encontrar La mugrosa tienda Tengo que encontrar La tienda Tengo que encontrar La tienda Y comprar muchas cosas Hola, ¿cómo está, señor humano? Me encanta Me encanta viajar De ciudad a ciudad Me encanta Acampar Todo el mundo Habla así ¿Qué? En Q-World Ah, ok Me fui Me encanta Acampar En Q-World No hay nada especial No hay nada especial Ahí está Una de las tiendas Pero necesito La tienda Ah, ya está La tienda de posiciones ¿No me has visto no sé cuánto aventurero? Muy bien, comprando eso Este no me va a servir ahorita Waffle ya tengo bastantes de esos Vamos a seguir comprando flasks Muy bien ¿Cuántos estás en? Bastantes, ok Vamos a seguir comprando flasks Yo creo que con eso tengo Muchas gracias Ahora hay que hacer la maderita ¿Dónde está la madera? ¿Dónde está la madera? Por acá O sea que está atrás de mí Creo Creo A ver, ahí están las armas ¿Dónde está la madera? Se llevó ya a Ciudad Viridian ¿Vamos ya? Ok, creo que voy bien Sí, aquí está ¿Sí es esto, verdad? Sí Deja el picado Sí, me dieron dos Perfecto Muy bien Tengo que llenar las botitas Los frasquitos ahora con agua Tengo otra cosa que No me acuerdo haber agarrado algo más A ver De este no tengo Este tampoco Este tampoco Muy bien Muy bien ¿Para qué me sirve a use anvil? ¿Para qué? ¿Para qué me acuerdo? Require spinning wheel Ah, sí es cierto Tengo que hacerle spinning wheel ¿Dónde está el spinning wheel? Esa está En Allá Sí, aquí está el spinning wheel Vamos ya Ok, muy bien Spinning wheel No me vino nada extra No me vino nada extra ¿Este qué me da? ¿Este es el que ya tengo? ¿Es el que ya aprendí, no? Sí O sea, aquí ahorita tengo Lo mejor que puedo tener Excelente Genial No puedo hacer nada especial Ok Necesito una fuente De agua Fuente de agua Fuente de agua Ah, ya vi una Piñas Piñas Tengo que subir de nivel Balthazar Pero necesito más posiciones Para eso Bueno y lo voy a pasar Por el día de hoy Gremlins Muchísimas gracias Por ver este video Denle un like Y favorito Si es que les gustó Y denle click En la notación a la derecha Para que vean El siguiente episodio En donde vamos a seguir Crafteando cosas Y ojalá Empecemos a subir de nivel Que tengan un excelentísimo día Los quiero muchísimo Bye bye Chau Chau